Yo quise siempre aprender lo que es amarse Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no se que pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Me dueles mucho no puedo negarlo Y no me va a ser fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas Si hay forma de comprar un buen amor Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor